En el marco de la Operación Torniquete Efectivos Militares de la Guardia Nacional Bolivariana retuvieron 916 litros de combustible, producto de varios procedimientos realizados en el estado. El comandante de la zona número 62, general de brigada Adolfo Rodríguez Cepeda, informó que en el punto de atención al ciudadano La Romana del destacamento 625 se retuvieron 510 litros de gasolina como resultado tras la activación del plan contra el tráfico de combustible hacia la zona sur por no presentar la debida autorización para su traslado. Asimismo, efectivos militares adscritos al puesto de atención al ciudadano Río Miamo del destacamento 624 procedieron a retener 260 litros de combustible tipo gasoil y 46 litros de gasolina en envases de plásticos de distintos tamaños, además de resultar retenidos diferentes ciudadanos por la presunta violación del artículo número 20 de la ley de contrabando en concordancia con la ley penal del ambiente, procediendo así a notificar a la Fiscalía 12 del Ministerio Público. De igual forma, en el peaje Guayana se realizó la retención de 100 litros de combustible entre gasolina y gasoil en diferentes tipos de envases, siendo así notificada la Fiscalía Superior del Ministerio Público por el manejo indebido de sustancias peligrosas, desde el Estado Bolívar, Gladys Valor, Óptica Nacional.